hola estoy muy feliz de que estés aquí y yo de estar aquí si eres nuevo en mi canal bienvenido y si no te digo hola de nuevo el día de hoy estoy muy emocionada porque los voy a llevar conmigo en un blog a pintarme el cabello de rojo bueno si se pueden dar cuenta tipo yo ya tengo el cabello rojo es un color cobrizo pero ya de eso hace dos meses entonces las raíces ya están como entonces acompáñenme no se olviden de darle like a este vídeo suscribirse activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de ellos seguirme en mis redes sociales y vamos a ah 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 ¡Suscríbete! Bueno pues este fue el diseño de mis uñas, mi mamá está haciendo mi camarógrafa en estos momentos Pero bueno el diseño de las uñas se suponía que iba a ser como degradado A último momento la máquina con la que se suponía que me lo iban a hacer que era un aerógrafo se echó a perder Obviamente me lo tuvieron que hacer a mano que pues no quedó como yo hubiese querido Y yo no soy de las que se quedan calladas, entonces no me cobraron el diseño Pero bueno no importa, este fue el cabello Obviamente desbloqueé mi personalidad de pelicobriza de nuevo Lachi yo te amo, si estás viendo este video yo te amo, neta amo como me dejas el cabello Les voy a estar dejando los datos de ellos en la cajita de descripción Si viven en Yucatán y quieren hacerse el cabello y no saben con quién, estas personas son las correctas Pues bueno eso fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado Y si fue así déjenle en los comentarios, denle like a este video y nos vemos en el próximo Bye